A pesar de las explicaciones, se mantuvieron en sus posturas de negarse. Por lo cual, ese dinero, al no utilizarse, se iba a otro municipio. Y les comento que hace unos días se cerró la ventanilla, ese dinero ya Calcumín no lo va a tener. Ese dinero se va a otro municipio, gracias a los regidores de Morena y al Cíndico de Asim. Telemar, reflejando tus emociones. Gracias.